¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandro López Munguía y les saludo desde la web. Bienvenidos a Mi Punto de Vista, un espacio de ideas, un espacio donde se hace verdadero liderazgo de opinión. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mi Punto de Vista, con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión. Bueno Alejandro, aquí grabando miércoles 11 de marzo, el último día según el Instituto Federal Electoral para las pre-campañas de los candidatos. Hoy se cierra este periodo de pre-campañas en espera ya de la decisión de cada uno de los partidos, por lo menos el Partido Revolucionario ya queda claro, quiénes son los cinco contrincantes a nivel federal del PAM. Que nos queda claro, aunque obviamente faltaría que el dedazo se consume, por así decirlo, y por parte del PRD ya se mencionan algunos nombres. Lo importante del día de hoy, hoy miércoles, insisto, hoy miércoles 11, pues prácticamente los principales cruceros del Distrito Número 4 están tomados. Los principales semáforos, circuito colonias, en las colonias del Alemán, en la Chichen Itza, en el oriente de la ciudad, hemos podido constatar que pues ahí están todos los simpatizantes del pre-candidato del PRI Rolando Zapata Bello, pues con bocinas, con fiesta, con globos, pues prácticamente ya candidato, como bien lo dices, pero que está demostrando, yo creo que un trabajo muy serio que el señor hizo, el pre-candidato, en el momento del pre-candidato estuvo realizando, en ese contacto directo con la ciudadanía, una pre-campaña muy inteligente, muy abierta al diálogo, abierta a la visita, esta visita domiciliaria que parecía que los demás candidatos ya habían abandonado, y que este trabajo de calle hoy se está reflejando, pues en este cierre de campaña, donde prácticamente se ha tomado a las calles de la ciudad. Bueno, la verdad es que Rolando Zapata hizo un trabajo, pues como lo sabe hacer, es un político profesional, político de carrera, que no le vas a enseñar a hacer este tipo de trabajos, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, se la está jugando porque es una oportunidad grande, seguramente no habrá otra si no la logra aprovechar, y bueno, pues lo mejor para todos los pre-candidatos que como él están haciendo un trabajo digno, igual para los del PAN, ojalá y todo les salga bien, ya sabíamos cómo venía la jugada, ojalá y no sea candidato el negro Gutiérrez Machado, porque si él llega a ser candidato plurinominal, pues entonces quién va a seguir abriendo la cloaca que hay en el ayuntamiento de Mérida, y sobre ese punto yo creo que sí debemos centrarnos los yucatecos, los meridanos en especial, hace aproximadamente, bueno, en 1990 el Cheche Ceballos fue prácticamente acribillado, linchado, porque aparentemente había habido un fraude, luego salió exonerado, eso no lo quieren decir, ojo César Bojorquez, te equivocas bien gacho, mano, porque en un programa de radio, creo que fue el lunes, con uno de los matutinos famosos, se te mencionó que, bueno, pues en el caso del Cheche, él había asegurado que por mucho menos a él lo habían, pues ahora sí que encarcelado, y tú dijiste que a él se le comprobó, no es cierto, maestro, porque él sale exonerado, así que ahí si te equivocas, perdón, eh, hiciste pipí fuera a la vacinilla, maestro, ahí si te equivocas, pero lo que sí tienes que hacer, César Bojorquez, es tener conciencia, y yo en tu lugar sí renunciaría, maestro, porque has perdido toda la credibilidad del mundo, tú sí has perdido la credibilidad, contigo no hubo, este, manipulación, no hubo mentira, tú sí encubriste a esta muchacha Cecilia Flores, que hoy nos enteramos, pues maiceaba a todos los reporteros de muchos medios de comunicación, les daba regalos en algunos, en algunos, este, a algunos les regalaba celulares muy costosos, relojes muy costosos, botellas de whisky, viajes también, la verdad es que eso no lo vas a ignorar, César, por favor, no lo vas a ignorar, eso me queda muy claro, además que a ratito voy a contar una anécdota a ustedes, amigos que nos están viendo en mi punto de vista web, sobre cómo se, cómo fue que ganaste realmente a esa trabajadora que es la alcaldía de Mérida, pero bueno, Enrique, este, pues ya, ya tenemos candidatos, y nos da muchísimo gusto y que desde aquí queremos, este, felicitar a nuestro amigo Carlos Chacón, Arcila, quien según me dice Enrique, pues ya salió como candidato. Así es, por lo menos en el medio de Yucatán ahora, publicó ya el día de hoy una lista de precandidatos, de entre los que figura, pues, un compañero de mi punto de vista, el doctor, este, Carlos Chacón, que bueno, un hombre, la verdad, aquí sí puedo decir un hombre de izquierda para la izquierda de Yucatán, ¿no? Yo creo que aquí sí hay una, una congruencia en el discurso que siempre ha mantenido Carlos Chacón y que bueno, esperamos, les deseamos el éxito, ¿no? Y que ojalá que pueda contribuir más a la democracia de Yucatán. Bueno, nos vemos, estamos en el primer corte, no se pierda la segunda parte. Bienvenidos a Mi Punto de Vista con Alejandro López Munguía, liderazgo de opinión.